Pienso, luego pienso en desvestirte Nosotros, los bestias Versus Dolina y su nueva teoría Arceli calentó primero Dicen que los hombres piensan cuántas veces, 19 veces Nada más, no, por favor Quiero esta mujer, quiero la otra, me gustan todas, viste Me gustan mucho las mujeres, me encantan las mujeres ¿Sí? Me encantan las mujeres, sí El futbolista le dio la razón a Arceli El fútbol no puede faltar No, ni es faltable Bueno, día del maestro Me imagino tiempo libre Mucho Mirá, te pide agua justo Ya estamos con eso, así que vamos a empezar a A darle A darle agua Dolina puso la cabeza Dolina, ¿cuántas veces pensó en sexo durante este programa? Yo no pienso mucho en sexo No pienso Pensar en sexo sería ¿Qué tendría que hacer para entrar en relación con la vecina? Entonces, bueno, esperar un horario donde el marido no estuviera Dolina visitó TBR y de entrada nos sugirió que estar alzados todo el día No es un gran aporte a la filosofía Pensar en sexo puede evitarse, pero hasta cierto punto Como pasó con el cronista que solo pensó en hacer bien su trabajo Hasta que se topó con la profe de biología Por favor, que llegue el verano ya ¿Qué tal? ¿Bien vos? Bien, todo bien ¿Lista? ¿Siempre por acá? No, la primera vez ¿Le molesta que estemos acá? No, todo bien ¿A qué se dedica? Docente ¿De qué? Ah, mire usted, docente ¿Docente de qué? Karina Infante De biología ¿De biología? ¿Qué protección se pone? Ahora me puse un poquito de aceite para bronzarme un poquito más con este sol Ah Difícil Es difícil Es difícil ponerse en ciertos lugares del cuerpo Sí, necesito la espalda ¿Hecita qué? La espalda un poquito Ah, bueno, no Bueno Acá no llego Arriba la cola ¡No! Ah ¿Cómo lo están apurando a ti? Muy inteligente la señalita Bueno Yo en algún momento Mamadera En algún momento paso por acá Y voy a seguir con lo mío Ahora lo otro, ¿no? Sentir deseo No necesita de un pensamiento Totalmente No hay pensamiento Bien, vamos entendiendo Relojearle el pan dulce a todas tus compañeras de laburo sin excepción No entra en el área de la especialidad de Sócrates, Platón y Lío Pecoraro En cambio, si usted dice Bueno, ¿qué pasos tendría que llegar yo para llegar al centro? Entro más rápido Eso es un pensamiento ¿Por qué significa un plan? De manera que Me parece a mí que Yo no pienso mucho en sexo No pienso Entonces, el plan es ir más allá del sexo llano Como este enamorado Que se inspiró y craneó una carta Me parece que el plan no llegó a la destinataria correcta Querida, chiquita Desde que te vi por primera vez no pude sacarme tu imagen de la cabeza Esa mirada tierna Esa figura hermosa Para algún día se me dé la suerte de captar tu atención Y lograr que me veas Tuyo siempre Levanta Levante la mano La chica Que siente que esta declaración fue para ella Qué difícil, ¿eh? Levantó Epa ¿Quién levantó? ¿Cómo es tu nombre? Vivi ¿Cómo? Vivi A ver, parate por favor ¿Vos sentís que la declaración fue para vos? Sí ¿Por qué sentís eso? Hace mucho que sé que gustó un poco de mí Pero no sabía que era tan fuerte Te pregunto, Marlon ¿La declaración era para ella? No Y mientras la intuición femenina se hace un gol en contra Volvamos a la siempre La Lala González Que con la excusa de este estudio De un par de shankis más faltos de murra que castañuelas Le pegó flor de histeriqueo Kuznetsov y a maravilla Según hay un estudio en Ohio Dice que los hombres piensan 19 veces en sexo por día ¿Eso es verdad? Voy 22 Opa No, creo que los hombres fueron unos mentirosos ¿No es mentiroso? No, en realidad es mucho más O no sé, por lo menos la gente que yo conozco La Universidad de Ohio debe estar bastante floja de trabajo Imagínense Pensamos mucho, decimos poco y concretamos mucho menos Aprendamos de ellas, muchachos Tremendas maniáticas del emperne Que cuando quieren catre No se andan con sutilezas Estoy muy, muy caliente No puedo más Es la última que hago ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Dá para darse? Tengo un poquito de sed ¿Y qué querés tomar? ¿Dá para darse o no? Y... ¿Dá para darse? ¿Va a dar un té? ¿Lo pensás? Parece que sí Bien Yo me quiero tomar todo No sé ¿Qué es lo que querés tomar? La lechita, mi amor ¡No, no! Slay to Love Último momento Un cineasta habría encontrado una gran idea para curar su obsesión Eres mi obsesión Tenés que hacer, te dan todo el presupuesto del mundo, eh Superman, Star Wars, ¿qué película haces? La última Tengas una peli Una donde yo la ponga, maestro ¡Basta con la teoría de USA y Araceli! No todos los machos estamos en celo perpetuo como este blondo teñido de la tercera edad ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te amo? ¿Y no lo sabes? ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te amo? ¿Y te amaré? ¿Cómo me gusta esta mina? No es pensar ¿Cómo conquistás a una mujer? No, se me nota Que si me gusta a alguien se me nota Hago un... ¡Esto! ¡Ah! No, la miro tipo... ¡Ah! ¿La querés comer? No, no, se me nota enseguida No soy de que no se note ¿Cómo me gusta esta mina? No es pensar No es pensar Es una pulsión mucho más placentera que el pensamiento que suele ser más bien depresivo ¡Ah! ¡Durísimo!